casa en residencial a flores 100 mil dólares tres cuartos terreno en el conmején 15 metros por 47 metros de fondo 6 mil dólares casa en el parque central una cuadra hacia el oeste 210 mil dólares casa negociable al crédito en la reforma 150 mil casa con 10 mil dólares de prima y el resto a siete años crédito directo 25 mil dólares casa en los altos crédito directo terreno 5 mil dólares ganga en valle verde de moxifolí un kilómetro al norte nos puede llamar a los teléfonos que están abajo